¡Eh! ¡Oh! Alentando a un nuevo lugar Donde fluye el pensamiento Sin que tenga documentos Donde mi voz está cambió No se halla el lunar mismo De un día gris tiene otro color Es mi estado más perfecto Hoy me hiciste una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar No existe una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar Bienvenidos a tu interior, no hay verjas que derribar Ni tus huesos de contrabando No quedan leyes, será que hallarás tu paraíso Que sin fuerzas te pueda hacer Es el estado más perfecto No existe una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar No existe una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar No existe una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar Hoy no es la frontera, que la puedes atar No existe una aquí y una allá Hoy no es la frontera, que la puedes atar Saltar, 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 saltar Hoy no es la frontera, que la puedes atar Hoy no es la frontera, que la puedes atar Gracias.